Siempre en su casa presente está El bodeguero y el chachachá Vete a la esquina y lo verás Que atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá Que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador De complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero bailando va En la bodega se baila así Entre frijoles, papá y aquí El nuevo ritmo del chachachá Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate En la bodega Se baila así Entre frijoles, papá y aquí En la bodega Se baila así Entre frijoles, papá y aquí Toma chocolate Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate